Sí, bueno, para este sábado 8 de octubre tenemos organizada una cena en nuestro salón con baile, con la actuación del conjunto Luna Negra. Bien, ¿el costo de las tarjetas? El costo de las tarjetas es de 65 pesos para mayores, 35 pesos para menores y 20 pesos para infantiles y, bueno, el menú que se va a servir son salamines, asado, ensalada tricolor y postrelado y, bueno, las bebidas se venden aparte y, bueno, como te decía, con la actuación de Luna Negra que es, digamos, un conjunto que tiene muchos seguidores en nuestra zona. Cecilia, ¿lo recaudado en esta cena será para destinar al viaje a Colombia, que falta muy poco tiempo ya? Sí, el próximo martes 18 de octubre viajamos al festival de coros de la ciudad de Guga en Colombia bueno, que es un festival muy importante para el cual este año hemos sido seleccionados como coro representante de la Argentina para participar en este encuentro donde va a haber 10 agrupaciones corales de Colombia y, además, un coro de Venezuela, uno de Ecuador y uno de Costa Rica, y nosotros. Claro, bueno, decíamos que es realmente muy importante y trascendente para los coreutas tener este honor, ¿no?, de haber sido invitados, de participar no solamente de lugares locales de recorrer la región y la provincia, sino también ahora salir del mundo. Sí, realmente para nosotros es muy importante porque, bueno, este es un festival de mucho prestigio y no solo porque, digamos, el hecho de poder participar, sino porque, en general, para la participación, para este festival, uno tiene que presentar sus antecedentes, material, una grabación para aspirar a ser seleccionados. En nuestro caso, nosotros no nos presentamos, sino que otras personas que habían escuchado a nuestro coro lo propusieron y así nos llegó la invitación. Entonces, bueno, para nosotros es muy valioso y es muy importante que hayan valorado nuestro trabajo y que, bueno, en la nota de invitación justamente hablan de haber seleccionado nuestro coro por su calidad. Así que, bueno, para nosotros realmente es muy importante y yo creo que no solo para los coreutas, sino para la comunidad en general y para la cultura de nuestra localidad, de la colonia, digamos, es muy importante. Bien. ¿Cuántos coreutas van a viajar? Somos 22 en total, incluyendo al director. Y, bueno, nos acompañan algunas personas, familiares y amigos que, bueno, como siempre que nos movemos con el coro, suelen acompañar. Claro. ¿Han recibido algún tipo de apoyo comunal, provincial, nacional? Porque se está realizando esta cena justamente, bueno, para cubrir algunos de los gastos, ¿no?, que tiene que ver con el viaje a Colombia. Sí, mira, en cuanto a la comuna de San Carlos Sur, nosotros últimamente hemos recibido mucha colaboración y nos sentimos realmente muy acompañados por el ejecutivo de San Carlos Sur, ¿no? porque realmente, más allá del apoyo económico, la presencia y el hecho de que se valore el trabajo que hace el coro, para nosotros es muy, muy, muy valioso y muy importante. A otros niveles, bueno, hemos recurrido a todos, hemos mandado notas, presentado carpetas con el proyecto, fundamentado en nuestra historia y en lo que la Sociedad de Canto representa para la historia cultural de la zona, pero, bueno, no hemos tenido, lamentablemente, ninguna respuesta. Parece que consideran que, bueno, que no es muy importante, así que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando y, bueno, hemos puesto mucho esfuerzo también en nuestro bolsillo. Tenemos la suerte, la ventaja que para los coreutas, lo que es la estadía, el alojamiento, de los días que vamos a estar allá, está cubierto. Entonces, bueno, pero tuvimos que afrontar el costo del viaje, que no es un costo pequeño, justamente. Cecilia, reitamos entonces el día, el valor de las tarjetas y dónde las pueden reservar para esta cena. Quienes quieran participar de la misma, apoyar al coro y, bueno, pasar una linda noche junto a una negra. Sí, bueno, las tarjetas cuestan 65 pesos para mayores, 35 para menores y 20 para infantiles y la cena se realizará el 8, el sábado 8 de octubre, en nuestro salón. Las tarjetas, todos los integrantes del coro tienen tarjetas. Si no, pueden llamar al 420-782, que es la familia PUS, o al 155-056-94, que es mi celular.